¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y en esta ocasión vamos a revisar otro Hot Wheels y es otro vehículo propio de Hot Wheels, o sea otro modelo ficticio de Hot Wheels y bueno, en esta ocasión se trata de otro autito más que también compré en la juguetería regalo especial cerca del Persa Bio Bio acá en Santiago de Chile y también me costó como 3.000 y algo este autito y bueno de hecho yo me enamoré mucho de este autito cuando lo vi por primera vez, fue un amor a primera vista y lo tengo ahora en mi colección y en esta ocasión el video review se trata de el, perdón se está corriendo, mejor ahí, si ahí está mejor el Tone Muscula versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije, este autito se llama Tone Muscula y bueno, como sabemos es un muscle car, no es de ninguna marca de autos reales solamente es un vehículo ficticio Hot Wheels y bueno, bueno, podemos ver que este autito, bueno, podemos ver que es de color rojo y podemos ver que tiene grafitis de flamas tanto en los laterales así como también en su capó y podemos ver que la parte de arriba de la carrocería está atravesada precisamente por unas franjas, por unas líneas en color negro como usted puede apreciar y bueno podemos ver que tiene su alerón o spoiler como quieran decirle acá en color negro, en plástico de color negro y bueno y podemos ver ahí, podemos ver ahí el logo de Hot Wheels precisamente en ambos costados aplicado en color negro bueno, podemos ver que las llantas son en cromado plateado como usted puede apreciar, al igual que sus faldones y su defensa posterior o quiero decir para golpes o para choques como quieran decirle, bueno, podemos ver que tiene unas tomas de aire lo que es el capó, bueno, podemos ver, bueno, no tiene faros salvo que si este fuera un vehículo real tendría faros escamotables y bueno, también podemos apreciar que la defensa frontal o quiero decir para choques o para golpes podemos ver que es funcional y se puede subir y se puede bajar o sea es ajustable como usted puede apreciar y bueno y también actúa como un alerón muy muy bonito este autito bueno, podemos ver que las ruedas de mi coche, las cuatro ruedas de mi coche también se deslizan sin ningún problema y bueno, porque yo no lo compré como producto segunda mano, lo compré con caja incluida y bueno bueno, finalmente para recomendarlo, bueno, lo bueno, se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats y a los fanáticos de cualquier tipo de vehículos también se los recomiendo 100% y bueno también quería decirles que bueno, como yo ya les dije anteriormente, te lo compré en la juguetería regalo especial cerca del Persavio Bio me costó 3.000 y algo, no me costó muy caro pero como yo ya les dije me enamoré de este autito y decidí comprarlo el tiro y bueno bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video, adiós, camifuera, chao y con esto WHO bien Gracias.